hola qué tal dios te bendiga bienvenido a un nuevo vídeo más de saber hoy te voy a enseñar cómo hacer una infografía de barras 3d y por supuesto con un estilo futurista así es que empezamos estamos en powerpoint yo ya tengo mi paleta de colores si lo quieres usar no hay ningún problema yo te lo voy a dejar en el enlace para que tú lo descargues y puedas probar también lo mismo ahora voy a cambiar este tipo de diapositiva de título por una diapositiva en blanco voy a dar clic derecho en esta zona libre diseño y en blanco ahora voy a proceder a cambiar el formato del fondo clic derecho formato del fondo en el lado derecho me aparece este panel dar formato al fondo voy a seleccionar relleno sólido en color voy a ir a más colores y voy a seleccionar personalizado el modo de colores rgb y le voy a poner 230 a todos los tres listo acepto y me va a quedar así voy a colocarle una transparencia del 30 por ciento allí lo tengo ahora lo que voy a hacer es buscar la imagen para eso voy a google y voy a escribir aquí mapamundi punto png doy un enter me voy a imágenes y dentro de herramientas me cercioro que en tamaño sean de tamaño grande me aparecen muchos pero con la primera es suficiente al hacer clic me aparece esto de aquí este color negro no es que así sea sino que es de color transparente si es que voy a dar clic derecho y voy a grabar voy a guardar la imagen en mi disco duro yo ya no lo voy a hacer porque ya le he hecho así es que tú lo haces regresamos nuevamente a powerpoint y vamos a insertar la imagen que acabamos de grabar no olvides la ruta donde tú lo has grabado voy a ir a la cinta insertar imágenes y voy a abrir dónde está la imagen selecciona la imagen y le pongo insertar y mira ahí queda al moverlo trato de dejarlo en todo en medio en medio las líneas guía me van a servir de mucho me aparecen las líneas vertical como horizontal en medio allí quedó voy a darle un cierto estilo a este tipo de imagen para eso aprovechando que tengo abierto esto voy a ir aquí a imagen correcciones de imagen en brillo le voy a poner 20 y en contraste le voy a poner 35 y listo voy a cerrar y ya está si por algún motivo no tuvieras esta opción tendrías que dar clic derecho formato de imagen y ahí te sale lo mismo muy bien ya lo tengo ahora lo que voy a hacer es voy a ir a la cinta insertar y en formas voy a escoger este elixir lo voy a dibujar más o menos así en la parte de arriba en herramienta de dibujo se activa la herramienta la cinta formato aquí en alto voy a ponerle los siguientes valores voy a darle 210 y en el ancho voy a colocarle 380 allí lo tengo voy a quitarle el contorno y le voy a poner sin contorno muy bien perfecto voy a generar una copia de ésta lo puedo hacer con control c control v o también puedo presionar la tecla control hago clic lo arrastró suelto el clic y luego suelto la tecla control muy bien a esta elixir de aquí voy a darle cierto formato voy a darle clic derecho formato del fondo en el relleno sólido en el color voy a seleccionar el cuenta gotas y voy a escoger el primer color de mi paleta de colores aquí lo tengo ahora lo que voy a hacer es irme acá a efectos voy a ir a sombra en sombra voy a ponerle la segunda opción para que aparezca una pequeña sombra abajo lo comprimo sombra voy a formato 3d en bisel superior voy a colocarle esta opción que dice convexo los valores que he puesto son los siguientes cinco puntos y en el alto le he puesto 34 no te preocupes si no te aparece al momento pero después lo vamos a ir cambiando el resto lo dejo igual en material voy a colocarle el dentro de la categoría estándar voy a escoger la primera opción y en iluminación voy a ir donde dice fría a la categoría fría y voy a escoger donde dice aquí helada comprimo formato 3d me voy a giro 3d y en preestablecidos voy a escoger dentro de perspectiva esta opción de aquí y mira aquí lo tengo muy bien comprimo esto y lo cierro porque no lo necesito ahora este elixir voy a cambiarle de tamaño y de color primero en la cinta formato voy a ir a relleno va a ponerle de color blanco el alto que le voy a colocar va a ser de un centímetro de alto por 2.95 de ancho doy un enter y ahí lo tengo lo muevo encima de esto y aquí me ha quedado exactamente en el centro listo ahora lo que voy a hacer es generarle una copia de este de este elixir voy a dar clic derecho y voy a generarle esta copia muy bien voy a ir a insertar formas y voy a escoger un rectángulo lo voy a dibujar más o menos así voy a aumentar un poco más el zoom para poder ver mejor hago clic en el rectángulo en formato le voy a quitar el contorno lo voy a poner por acá y voy a tratar de que pueda encajar en ambas en ambos límites voy a moverlo por acá le pongo aquí y de igual manera aquí le voy a poner el relleno de color blanco teniendo seleccionado esto con la tecla control selecciono la parte también del elixir aquí en formato voy a ir a combinar formas y le voy a poner un ir lo voy a bajar un poco más hasta acá para que encaje para que encaje exactamente aquí miren aquí y lo va a agrandar un poquito más hacia arriba voy a encajar aquí no mucho más o menos por acá nada más allí no mucho ahora va a darle lo siguiente voy a reducir esto va a darle clic derecho voy a ir a formato de forma y voy a exponer voy a seleccionar relleno degradado el tipo que sea lineal la dirección va a ser la segunda desde más blanco hasta más oscuro aquí me aparecen cuatro cuatro delimitadores solamente voy a seleccionar tres uno cualquiera de ello lo voy a seleccionar y con la tecla suprimir lo voy a borrar el primero lo va a dejar en la posición cero pero le voy a poner una transparencia le voy a colocar una transparencia del 100% pero antes de hacerlo me aseguro de que el color sea blanco una vez que es seleccionado que sea blanco le va a poner una transparencia de 100 y nótese que ya aquí está quedando muy bien el segundo delimitador le va a poner una posición de el 50% le voy a poner una transparencia también del 50% pero antes de ponerlo me olvidé de colocar que sea de color blanco ahora si la posición del 50 la transparencia también del 50% y mira cómo va quedando me voy al tercer delimitador coloco que sea de relleno blanco y la posición lo dejo igual y la transparencia le voy a colocar un 40% listo lo cierro esto de aquí y al momento de probarlo noté sé que me está quedando como una especie de una luz hacia arriba muy bien perfecto ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir a insertar voy a ir a iconos y voy a seleccionar dentro de los iconos la categoría educación selecciono aquí donde dice educación y lo que voy a hacer es seleccionar este icono de aquí la selecciono lo muevo para acá y aquí exactamente me está quedando muy bien voy a formato donde dice relleno de gráficos y le voy a colocar este mismo color recuerda que los color que voy utilizando se van quedando aquí es que voy a hacer clic acá muy bien allí lo tengo ahora lo que voy a hacer es agregarle un poco de efecto a este icono clic derecho dar formato al gráfico en la parte derecha me aparece esta opción de aquí primero voy a ir donde dice sombra y en sombra le voy a colocar la última sombra dentro de perspectiva la tercera opción voy a jugar con estos valores en transparencia le voy a poner 65 el tamaño lo dejo igual el desenfoque le voy a colocar 10 el ángulo lo dejo aquí y en la distancia le voy a poner 0 notes esta pequeña sombra que se ve aquí lo comprimo y ahora lo que voy a hacer pues dentro de iluminado voy a ir a preestablecidos y voy a escoger esta opción de aquí puede escoger cualquiera porque el color lo voy a cambiar pero no hay ningún problema selecciono esto y el color le voy a colocar blanco para que se dé cuenta como que sea la especie de un iluminado si lo pruebo mira cómo me va quedando muy bien como que si estuviera flotando ahora voy a insertar voy a ir a formas voy a seleccionar aquí cuadro de texto y voy a escribir más o menos por acá 45 45 por ciento lo selecciono lo pongo en el centro voy a utilizar esta letra llamada geomanis el enlace te lo dejo abajo para que lo descargues y voy a colocarle estos este valor voy a seleccionar a 45 voy a ponerle en negrita y bueno primero selecciono todo esto le voy a colocar el color a todo ahora me voy aquí a 45 le pongo negrita y le voy a poner un tamaño de 28 ahí está lo agrando un poco más y ahí quedaría ahí que encaje perfectamente más o menos aquí aquí que encaje ahora lo que voy a hacer es colocar a la parte de abajo voy a insertar formas y voy a escoger un cuadro de texto y voy a dibujar más o menos así aquí lo va a colocar título 1 recuerda que tú ahí debes colocarle de qué trata esa ese icono o de qué trata esa opción título 1 selecciono todo esto lo pongo en el centro la letra es geomanis y el tamaño va a ser 24 en negrita y de este color ahora voy a insertar formas y voy a escoger aquí cuadro de texto lo va a seleccionar más o menos así lo voy a seleccionar primero todo este cuadro voy a ponerle un tamaño para ponerle letra geomanis el color va a ser el color va a ser el color de aquí el negro de aquí y el tamaño va a ser un tamaño de 10 voy a escribir aquí Loren entre paréntesis un y cierro y mira así me va a quedar este texto voy a justificarlo para que sea para que me encaje perfectamente y ahí está si me parece muy pequeño el aumento de tamaño más o menos así y ahí quedaría muy bien ahora lo que voy a hacer es seleccionar desde afuera todo esto todo todo voy a ir aquí en herramientas de dibujo voy a alinear y le voy a poner alinear verticalmente para que todo me lo centre perfectamente ahora voy a agruparlo teniendo todo esto seleccionado le voy a dar clic derecho y voy a ir a agrupar y agrupar listo ahí lo tengo ahora lo puedo mover como un solo objeto aquí más o menos lo dejo ahora lo que voy a hacer es seleccionar genero una copia lo puedo colocar más o menos por aquí y ahí lo tengo ahí está ahí más o menos ahora que lo que voy a hacer voy a generar estas copias de aquí voy a generar esto de aquí selecciono estas dos y lo que voy a hacer es generar otras copias de aquí ahí más o menos lo dejo y luego selecciono esta opción de aquí esta de aquí y le genero una copia más o menos así son cinco objetos que tengo lo que voy a hacer es con la tecla shift presionada voy a escoger todos estos cinco los puedo mover más o menos por acá pero para que me quede totalmente distribuido teniendo estos cinco voy a ir a herramienta dibujo formato voy a ir a alinear y le voy a poner distribuir horizontalmente y mira me los acaba de distribuir perfectamente para ambos lados ahora lo único que me queda simplemente es cambiar los colores con un clic selecciono todo el objeto con otro clic selecciona el objeto que yo deseo en este caso va a cambiarle el color de esta parte de acá de la base muy bien aquí mismo en color voy a ir a cuenta gotas y voy a escoger el azul y cambio a este de acá le voy a poner un valor de un 35% selecciono voy a ir a inicio y le voy a cambiar los colores recuerda que los últimos colores se van quedando en la parte inferior listo el icono de acá se lo voy a cambiar o dar clic derecho cambiar gráfico de iconos cargan los iconos y voy a ir acá donde dice empresa dentro de empresa voy a escoger este dibujo de acá tú puedes escoger el que deseas voy a ir a formato relleno y le voy a colocar este color acá sería título 2 lo selecciono y le cambio el color y hago con todos igual selecciono un clic con otro clic selecciono la parte de adentro formato voy a ir a relleno cuentagotas y voy a seleccionar este color de aquí acá le voy a poner otro valor por ejemplo 50 selecciono esto de aquí voy a ir a inicio y le voy a colocar este color de aquí selecciono esta parte de acá del icono cambiar gráfico desde iconos y voy a ir donde dice proceso en proceso voy a seleccionar este de aquí este foco y ahí lo tengo voy a formato relleno y ahí le voy cambiando el color le coloco aquí título 3 y ahí lo tengo un clic con otro clic cambio también lo de adentro formato voy a relleno cuentagotas y selecciono este color de aquí en pocas palabras es lo mismo cambio este valor de aquí le pongo 20 muy bien selecciono voy a ir a inicio y le cambio el color selecciono este gráfico clic derecho cambiar gráfico de iconos y voy a escoger el de acá el que dice comercio voy a comercio y voy a seleccionar estas monedas de aquí y ahí lo tengo voy a ir a formato y le cambio el relleno sería título 4 y también le cambio aquí el color y por último hago clic acá y lo voy cambiando este color relleno cuentagotas y voy a escoger el color morado le cambio los valores le pongo 65 más o 65 más o menos voy a ir a inicio y le cambio el color del texto selecciono el icono clic derecho iconos prácticamente lo mismo voy a ir a comercio voy a escoger este carrito acepto y ahí lo cambié en formato le cambio el relleno y acá le voy cambiando título 5 y ahí lo tengo lo pruebo y mira cómo está quedando excelente muy bien para ir terminando voy a seleccionar estos de aquí le voy a dar clic derecho voy a aumentar un poco el zoom para que lo veas que lo que estoy haciendo cierro esto de aquí selecciono esto doy clic derecho y le voy a poner agrupar listo veo como que al pasar por acá me lo está tapando es porque lo lo está mandando para atrás voy a dar clic derecho y le va a poner traer al frente ahora sí ya no me lo tapa para que me quede en el centro el centro voy a reducir voy a ir a formato si tuviera por acá yo quiero que me quede en el centro voy a ir a formato alinear y le voy a poner verticalmente y ahí queda voy a bajarlo más o menos por aquí y listo voy bien insertar voy a seleccionar cuadro de texto y voy a escribir aquí infografía muy bien lo selecciono lo pongo en el centro y le voy a colocar geomanis más o menos de un tamaño de 32 2 ahí lo dejo allí está el color le voy a colocar el de acá el de en medio voy a seleccionar solamente la palabra info y le voy a poner negrita listo lo voy a seleccionar voy a ir a formato alinear alinear verticalmente y ahí lo tendría mi infografía con unos cuantos pasos sencillo y futurista muy bien muchísimas gracias te dejo con nuestras redes sociales espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado pues no seas mal agradecido así es que dame un like compártelo por las redes sociales también muchísimas gracias te dejo con otros vídeos más para que puedas seguir visualizando y aprendas más en este canal muchísimas gracias recuerda que el conocimiento es infinito dios te bendiga